Los próximos grupos, los candidatos de Jazz Mobile editados con un total de 60 miembros a pico, la participando de la mañana, 25 metros, y desde el grupo aquí la señora Chester Ticoccoch, y mientras el grupo aquí, la presidenta de la Escuela Tribucional de Móvila, la señora de Sabriá, Nanta Lenta, y desde el otro baila, con el as, canta, clipe, y actua. En el grupo no anda a la idea de la edad, y de que el protocolo de Lupe Show, y acá del grupo y presenta el programa de televisión 6.6.4. Durante años, la presidenta de la Escuela Tribucional de Móvila es una buena representación de baile, y artículos clóricos carnavalescos, baile de la mujer, una diferente actividad, y actividad, y actividad. En el grupo no presenta el programa de televisión 6.6.4, un programa original y activo, que estaba aquí en su primer año 2007. El programa de televisión artístico comenta, a educar, informar y emocional, y actuar en la ruta, que en información antiguos, también con la local, cultura, artes, modas, los flores, y ahora, y vos vimas.